¡Muy bien señores! Ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que está atrás nuestro en este momento, que viene de la provincia de San Luis. ¡Epa! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron a participar en la... La Universidad de San Luis parece que estudian estos surditos. Estimado Ministro Lino Barandeado, un placer que haya venido al programa. Un aplauso para el Ministro. Que está yendo y viniendo más que nunca, Ministro. Muchas gracias por haber venido al programa. Chango, querido, te vamos a escuchar. Bueno, gracias por invitarme. Un placer estar aquí en la televisión pública y un saludo a todo el país. Por cierto que te agradecemos mucho que hayas venido a participar del programa. Bueno, gracias. Víctor Renodón del Violín de Córdoba. ¡Bravo! Y Marcos Villalba, bonaerense, en la percusión. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar el domingo alrededor de las 10 de la noche aproximadamente. Nos quedamos ahora escuchando al señor Chango Espaciú, que tenemos un momento increíble. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Un, dos... Bueno, nos vemos el 12 de noviembre en el Teatro Ópera, eh. Más música va a haber ahí. Un, dos, tres, un, dos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.